Buenas tardes a la provincia de San José de Ocoa. Estamos esta tarde para informarle el apresamiento del nacional haitiano Josiel Sabiú, alias Como. Esta persona fue apresada anoche en la comunidad de Mahoma, ya que este, junto a un menor de edad, también nacional haitiano, se encontraba amenazando a moradores de la comunidad y fue apresado por miembros de esta falsedad preventiva, a los cuales a cada uno se le ocupó un chagón con una cápsula dentro. En el día de hoy, en la mañana de hoy, al ser depurado el nacional haitiano, resultó que este, en el día 10 del mes 6 de 2007, del año 2007, le había dado muerte al señor Miguel Ángel Soto Mejía. Este lo mató a martillazo. El nacional haitiano era empleado del señor Miguel Ángel, el cual quería que le pagaran sin terminar, le trabajaba agricultura, y quería que le pagaran sin haber terminado los trabajos. Ya la persona Miguel Ángel está bajo un lado de nosotros, el Ministerio Público tiene conocimiento, y tiene dos procesos, el chagón y por la muerte. Los familiares del señor Miguel Ángel Soto Jiménez, la víctima, tienen conocimiento, y identificaron a esta persona. Con relación al menor, aparte del chagón, ¿se le disputa algo más? ¿Qué se va a proceder en este caso, con relación al menor? No, el menor, el menor, hasta ahora, no tiene que ver con este caso. Se lo ocupó el chagón, y se envía al Tribunal de Menores. Y el nacional haitiano, que se apresó, ¿ha sido interrogado? Lo tiene el personal de DICRIN, ya se le informó al Ministerio Público, y ellos toman las medidas del lugar. ¿Los familiares lo vieron a la gestión? Sí, y lo identificaron inmediatamente. Tiene su orden de arresto, y va a ser en las próximas horas, se le conocerán medidas de cohesión, por este último caso. Con relación al operativo, en que se agarró, se capturó en Mahoma, supimos que, bien decirte, era porque mantenía en su sobra, a esa comunidad. ¿Se puede decir que la comunidad de Mahoma, ahora está tranquila? Está tranquila, ya que éste se encontraba, lo mantenía la comunidad en su sobra. No, me llegó la información, inmediatamente, envié un operativo, y fueron apresados. Esa mayor le da, ese hay que arro, junto a un menor. O sea, que esto deja como, como llamado ahora, a la población, de que, los sectores donde se estén dando estos casos, pueden acercarse acá, o mandarse. Pueden contar conmigo, pueden contar con el personal. Le, le dije, por eso le di mi teléfono estos días, ya me he reunido con la Junta de Cervecinos, cualquier situación, me pueden llamar directo, y informarme confidencialmente, y se va a hacer el trabajo. Vamos, a llevar la paz, a esta ciudad. Y como lo dije en estos días, la contaminación sólida, y las carreras, eso lo vamos a controlar, a su mínima expresión, a igual que los puntos de droga. Hay otras personas que, a lo mejor usted tiene conocimiento, que están también prójimos de la justicia, ya le han dado algunas informaciones sobre eso. Estamos en contacto con el oficial, el mayor Sala del DICRIM, y voy a hablar con el titular, con el Ministerio Público, para hacer las coordinaciones, para apreciar a esas personas, darle curso a eso, aunque ellos, le están dando curso, a ese ocasión. Muchas gracias. Gracias. ¿Tú bien, Golanas? Gracias. Gracias. Gracias.